Bueno señores, estamos aquí en Furia Club, de verdad un escenario estupendo y estamos con una persona tan importante a nivel regional como a nivel mundial, porque nos estamos con nuestro amigo Mario Román. Mario, estás aquí en Venezuela, estás representando la marca, me contenta de que de verdad puedas realmente, independiente de que representes la marca, compartir contigo y ver cosas que uno no había visto, porque de verdad no tengo el placer de ir a otras partes, un campeonato mundial, un Rumania y tú nos estás haciendo y especialmente la casa Furia o Furia Team o la gente de Furia nos da la oportunidad de que tú estés aquí y la gente de Cherco en especial. Cuéntame tu experiencia en Venezuela. Bueno muchísimas gracias a todos, en primer lugar muy contento de estar aquí en Venezuela por primera vez, puedo decir que conozco prácticamente toda Latinoamérica y creo que es de los pocos países que me faltaban por visitar y estoy feliz que finalmente lo hemos podido hacer junto a la gente de Furia, a Cherco Venezuela y bueno toda la gente que lo ha hecho posible y bueno pues estamos impartiendo unas clínicas con tres grupos de medio nivel aproximadamente y la verdad que las sensaciones están siendo muy buenas, creo que la experiencia de la gente también se lo están pasando bien y estamos disfrutando muchísimo de las montañas, de las picas y de todo lo que tenéis aquí preparado. Estoy realmente sorprendido del trabajo que se está haciendo en estos países por mejorar el enduro, por hacer que cada vez haya más corredores, que haya más picas y que cada vez el nivel de dificultad sea más alto porque yo creo que una de las cosas más importantes para que el nivel del deporte crezca es que todos los organizadores de eventos, los que tienen circuitos, los que tienen clubs motiven y ambicionen a sus pilotos a que cada vez su nivel sea más alto y la mejor manera es preparar picas más difíciles. Tocándote un tema importante, ya que me lo estás tocando, el nivel de Latinoamérica, ¿cómo ves a Latinoamérica y especialmente Venezuela cuando tú llegas en sus pilotos? Más que todo en su nivel, ¿lo ves bajo, lo ves intermedio? De corazón, dinos de corazón cómo nos ve a todos nosotros los latinoamericanos y especialmente a los venezolanos. Yo creo que el hard enduro en Latinoamérica es un deporte nuevo que debe llevar entre dos y cinco años aproximadamente, quitando que haya gente que lleve diez, pero en Europa llevamos más años haciendo hard enduro. Pero sí hay que decir que la actitud y el ímpetu que están poniendo todos los pilotos aquí en Latinoamérica para aprender es increíble. O sea, ya no es si son buenos o no son tan buenos. Lo que a mí me sorprende es la actitud que tienen de aprender y de querer hacer este tipo de clínicas que son súper importantes, porque precisamente en Europa hacemos menos clínicas porque la gente no quiere aprender o cree que ya lo sabe todo. Y aquí yo creo que el latino es mucho más de necesito un profesor para aprender y ser mejor. Así que en ese sentido, muy, muy bien. Mira, tocándote algo importante, cuéntanos de Cherco. ¿Cómo está creciendo? Y en mi perspectiva, está creciendo exponencialmente en países como Estados Unidos, en todo el mundo y de verdad una marca europea conquistando no solo a nivel europeo, sino a nivel latinoamericano, americano, mundial. Bueno, Cherco es una marca en la cual llevo siete años. Muy, muy feliz de estar con una marca que sus inicios fueron en España, una marca francesa que lleva más de 20 años en el sector del motociclismo. Y pues como tú has dicho, está en lo más alto del mundo en diferentes disciplinas, sea enduro, sea trial, sea enduro extremo. Y pues como te digo, la evolución que está teniendo la moto y el trabajo que están haciendo las personas que integran todo el equipo a nivel mundial es increíble. Creo que estamos en más de un 40% de crecimiento anual y bueno, cada vez se ve más Cerco por todas partes. Ha demostrado que la moto no se rompe, que es una moto muy competitiva, con muy buenos componentes. Y bueno, pues seguiremos trabajando yo desde mi punto todo lo que pueda para que la marca sea cada vez mejor. Mira, tocándote algo muy importante a nivel personal. ¿Cómo está tu mundo deportivo? ¿Estás representando solo la marca? ¿Estás corriendo representando la marca? Cuéntanos, ¿qué proyectos tienes para corto y mediano plazo? Bueno, yo actualmente mi objetivo número uno es ganar el mundial. Este año solo falta una prueba. Lo tengo ahí a puntito. Voy segundo, pero estamos luchando hasta el final. Todo puede pasar. Vamos a ver si podemos conseguirlo y si no, pues igual ha sido un año muy bueno en el cual he crecido como piloto y como persona. Y bueno, creo que también para la marca ha sido un crecimiento exponencial. Y por otro lado, pues también me motiva mucho el tema de enseñar, de compartir experiencia alrededor del mundo. Ya llevo bastantes años haciéndolo y pues cuando tengo tiempo libre, normalmente tengo una o dos carreras al mes. Siempre saco una semana para estar en casa por lo menos y la otra semana pues para viajar y hacer cursos de este tipo y bueno, aportar con mi granito de arena que el piloto de enduro cada vez sea más experimentado, tenga menos caídas, ponga a punto la moto y aprenda todas las técnicas importantes para ser mejor. Mira, tocando un tema importante y que es importante porque de verdad es parte de todo. Cuéntame, del mundo femenino, tú has encontrado mujeres, niñas, jóvenes que se quieren involucrar en el enduro. Sí, por supuesto. Cada vez hay más mujeres que tienen las mismas ganas que los hombres de aprender en todos los deportes, no solo en la moto. Es sorprendente las ganas que le ponen y bueno, aquí en Latinoamérica sé que hay varias escuelas ya de mujeres, pero concretamente en Europa y a nivel mundial hay muchísimas mujeres. Hay categorías féminas y campeonatos féminas, o sea que cada vez esto va para más y me alegra mucho que se nos mire a todos por igual. Siendo más sectorial, ¿qué te ha parecido Venezuela? Háblanos de Venezuela desde tu perspectiva para que mucha gente de la economía vea qué viste tú en Venezuela. Pues yo digo que los lugares son todos maravillosos, que el mundo es fantástico y que lo más bonito son las personas, ¿no? El cómo te tratan y un poco la bienvenida que te dan. Entonces, de momento súper sorprendido Venezuela, de los lugares que tiene, como os digo, las montañas también, las personas, la comida. En general no tengo ninguna queja y espero poder venir muchas veces más. Gracias, hermano. Y de verdad, estás aquí en Venezuela y de verdad, podrás realmente sentirte como todos nos sentimos. Feliz, señores. Desde Venezuela para Latinoamérica con nuestro amigo Mario. Gracias. Gracias.